¿Han oído esta frase? Dios te ama como eres, tal cual eres, así te ama Dios. Falso. Yo conozco un Dios que está tan enamorado de mí. No, 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 Dios no nos ama tal cual somos, Dios nos ama a pesar de lo que somos, es muy diferente. Es doloroso saber que hay personas que no conocen a Jesús, pero es más doloroso saber que Jesús y el cristianismo están siendo distorsionados. Dios como Dios está en todas partes, pero Dios como Dios quiere estar donde yo estoy. ¿Se hace tanto énfasis en el hombre que han sacado a Jesucristo del centro? ¿O es que acaso estos predicadores tratan de hacer entender de que ahora Dios ama más al hombre que a su propio unigénito Hijo Jesucristo? Prové para aquello aún que metiste la pata, porque está enamorado de ti. Pero en el interior aún tiene la sangre de un ganador, está lleno de potencial, talento, creatividad, sabiduría. Dios te ama, Dios empecinó con tu vida, es un sabueso, es un sabueso. No hay nada mal en su contenido. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. No hay nada mal en su contenido. Yo parecía ser un buen chico, pero estaba muerto. Te pido que te sientas bien con lo que eres. Y como resultado, estamos viendo una iglesia en América convirtiéndose en una iglesia sin Cristo. Si seguimos el Evangelio pensando que todo se trata de nosotros, malinterpretamos por completo las palabras de Jesús. Fácilmente podemos crear un Dios que se adapte a nuestros deseos carnales. Saque su chequera y empiece a profetizarle. ¿Dónde están mis millones? Dios miró y dijo, ¿qué puedo dar para comprar a mi hijo unigénito? De tal manera Dios te amó, que vació sus bolsillos y dio a su hijo unigénito para que no te pierdas. Dios, ¿quién paga tanto por tan poco? Él, Él, Él da la sangre de su hijo por tan poco porque te ama. ¡Aleluya! Del famoso y muy conocido versículo de Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, sacan predicaciones románticas donde hacen de que Dios es una persona enamorada del hombre que no puede vivir sin Él. ¿Es realmente ridículo pensar de que un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, un Dios absolutamente poderoso y asombroso, vive enamorado del hombre? La cruz para mí no es la revelación de mi pecado. La cruz es la revelación de lo que valgo. La gente dice que la cruz es la revelación de cuánto vale el hombre. No es verdad. La cruz es la revelación de lo depravado que somos, que costó la muerte del propio Hijo de Dios. La Biblia no se trata de ti. ¿Se hace tanto énfasis en el hombre que han sacado a Jesucristo del centro? ¿O es que acaso estos predicadores tratan de hacer entender de que ahora Dios ama más al hombre que a su propio unigénito Hijo Jesucristo? Dios me está diciendo algo a mí hoy. Sí, Dios puede estar en cualquier lado, pero quiere estar donde tú estás. El problema no es que no sepan que son pecadores. Ellos saben que son pecadores. No les importa. Y no les importa porque no saben quién es Dios. Y no saben quién es Dios porque los predicadores no están predicando acerca de Dios. Si yo voy a tu iglesia, tengo una pregunta. Si yo estoy allí dos, tres, cuatro años, ¿cuántos sermones voy a escuchar acerca de los atributos de Dios? ¿Cuánto me vas a enseñar acerca de su carácter? Santo, 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 justo, 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 sus decretos, sus obras, su voluntad, no les importa. Y no les importa porque no saben quién es Dios. Dios no te ama como eres, si bien te acepta y te recibe como vienes delante de Él. Sucio y lleno de pecados y de toda clase de corrupción. Pero la Biblia dice que Él te hace una nueva criatura. Eso quiere decir que tú ya no vas a seguir igual. Dios te va a cambiar porque no quiere que seas como eras. Dios quiere cambiarte porque Él quiere que seas diferente a lo que eras antes. Por eso la tarea principal de un cristiano es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para parecernos cada vez más a su Hijo Jesucristo en quien tiene complacencia. Él es el Hijo amado. Dios te ama como eres, tal cual eres. Así te ama Dios. Mi Dios es un Dios de amor y Él me va a amar, no importa que, no importa que yo haga. Dios te ama como eres. Dios nos ama tal cual somos. ¿Lo han oído, verdad? Falso. Mira, déjame decirte algo. Hay una persona en todo el universo a la que Dios ama tal cual es y es Jesucristo. Dios nos ama a pesar de lo que somos y por causa de su amor envió a su Hijo para que dejemos de ser lo que somos. Es decir, no vuelvas a decir que Dios nos ama tal cual somos. No, no, no. Solo a Jesús Dios ama tal cual es. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos. Pero mi deber no es complacerte con el Dios que tú quieres conocer. Mi deber es presentarte al Dios de la Biblia. Porque para presentarte a otro ya están los mormones, ya están los testigos de Jehová, ya están los católicos, ya están otras denominaciones. Pero yo solo tengo una responsabilidad mientras mi corazón lata en esta tierra y es haber hablado del único Dios verdadero. ¿Sabes por qué? Porque yo estaré un día muerto y estaré delante de Él. Y Él no me preguntará cuánta gente reuní. Él me medirá por cuán fiel he sido. Si hay algo de la Biblia que no entiendes cómo se conecta con el Evangelio, esa es la parte de la Biblia que no estás listo para predicar aún. Tú puedes tener cosas equivocadas en ti, pero déjame decirte, tienes mucho más bien que mal. Hay muchos predicadores en el día de hoy que están enseñando, ¿no? Pequeñas verdades para ayudarte a arreglar tu vida. Están dando a la congregación pequeñas ayudas para mejorar su vida, para que puedan realizar sus sueños. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es tener un corazón que ha cambiado. De manera que empiezas a odiar el pecado que alguna vez amaste y amar la justicia que alguna vez odiaste. El hombre no puede ver cuán horrible es el pecado a menos que tenga una idea acerca de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Los hombres pecadores no tienen miedo de Dios porque no saben quién es. Y no saben quién es porque los predicadores no están predicando acerca de lo más importante, el conocimiento de Dios. Hermanos, somos hombres de Dios. Y nuestra tarea principal es enseñar a los hombres quién es Dios. En el día de hoy es muy popular decir que Dios ama al pecador y que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y quiero decirles, dentro de esta frase hay verdad. Dios ama al pecador. Y si tú dejas de creer que Dios ama al pecador, entonces por favor también deja el ministerio. Dios ama al pecador. Pero a la vez, si no exponemos bien el texto, llega a comunicar algunas cosas que no son ciertas. Que Dios simplemente ama al pecador. Y su problema no es con el pecador, sino con el pecado. Y la Biblia enseña lo contrario. Salmos 5, 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Fíjense en la frase. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. No destruye la falsedad. Él destruye a los que hablan falsedad. Y el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. No dice que Dios simplemente odia el acto de asesinar. Sino Dios odia al asesino. Salmos 7, 11, 11 a 13. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Cuando yo leo textos así en una congregación normal, una congregación evangélica. Cuando yo enfatizo el odio de Dios, no solamente contra el pecado, sino también contra el pecador. Mayormente las personas responden así. Pero Dios es amor. Dios es amor y por eso no puede odiar. Mi respuesta. Dios es amor. Por eso tiene que odiar. Pero pastor, ¿cómo puede ser? Bueno, Dios ama la justicia. Él odia la maldad. Y si no fuera así, tendríamos en el cielo un Dios como Hitler. Me dicen, pero Juan 3, 16. Se encuentra en las escrituras. Dios ama al mundo. En el mismo Juan 3, 16. Tenemos también Juan 3, 18. El que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree, cree. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ama al mundo. Juan 3, 16. Y Dios condena a todos los que no creen en su Hijo. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. La pregunta es, ¿cómo podemos reconciliar estas dos verdades? Les voy a dar una ilustración. En el mundo, en el día de hoy, el amor de Dios se revela por medio de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y el amor de Dios se manifiesta a todos los hombres por medio de la obra redentora de Cristo. Pero lo que necesitamos ver es lo siguiente. Imagínense, el amor de Dios, que Él puede amar aún los objetos de su ira. Y con una mano, hoy, hoy día, a través de la historia, con una mano, Dios está restringiendo su ira. Así. Y con otra mano, Dios está llamando a los hombres que vengan, que vengan, que vengan. Pero un día, en la vida de cada uno, y un día, en la segunda vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a retirar su llamado, y no va a llamar más. Y Dios va a retraer su mano, y no va a restringir más su ira. Y todo el mundo incrédulo será inundado, consumido en la ira de Dios. Y nosotros somos predicadores de este mensaje. Un mensaje tan solemne. Personas a veces me critican y me preguntan, Pablo, siempre andas con tanta solemnidad. Siempre cuando prediques, es siempre tan serio. Es porque, hermanos, es serio. No estoy aquí para que tú realices tu mejor vida ahora. Estoy aquí porque es un asunto de vida y muerte. Vida eterna y muerte eterna.